No mames, cabrón Espérame, es que saben que me distrajo, güey, que me está hablando El güey con el que compré unas cosas de mi coche De mi papá Y este, ¿cómo se llama? Pero ese fue el único que tuve mucho pedo con él, güey O sea, primero no me... Primero no me contactaba Luego ya que me contactaba, tardaba horas en responder, güey Y luego como que lo que le pedía no me lo decía el mismo día, güey Poca confianza Tardó un día en decirme cuánto me iba a cobrar por la bendita palanca O sea, no la palanca, la funda de la palanca del freno de mano, güey Un día, cabrón O sea, neta, güey Un día tardó... Puedes hacer un WhatsApp que te diga, hey, mira... Sí, WhatsApp, güey, WhatsApp, cabrón En WhatsApp, hazme el favor, güey Entonces, punto, un día tardó en decirme cuánto me costaba Un día entero también me tardó Al día siguiente me contestó ¿Cuál era el número de su tarjeta de banco? O sea, hijo de puta, cabrón Y tres días tardó Después de que le había mandado un correo Y ¿sabes qué? Lo tuve que poner en el correo Literal, le dije ¿Sabes qué? Si no me vas a atender Si no me vas a hacer la compra O sea, si no me lo vas a vender Y no te interesa que te lo compre Pues me voy a tener que vender en la pena de cancelar la compra Y fue eso que justo en eso Respondió O sea Ah, chinga tu madre, güey Ah, sí, sí También una vez me pasó que el internet me mandaba de la verga Llamé y decía No me querían hacer para resolver el problema Y dije, ya fue Quiero cancelar el servicio Y no, ahí sí me Ahí sí me Me atendieron los putos A ver, Cholos ¿En qué ronda cae? Ustedes díganme En la dos, en la dos Capa En la dos Cállate, Alfec Por favor Estoy grabando para YouTube Gracias, amigo Qué bueno Gracias, adiós Bye Todo culero Todo culero Se vieron que van a premiar A ver, a ver, a ver Sí vieron que van a premiar a Infinity War Por el mejor shooter de E3 No es cierto ¿En serio? No es cierto No, no puede ser, cabrón No, o sea Debes estar diciendo Un pinche chiste Oh, sí, el E3 se ve muy bueno El perro, no No, no, no No, en serio Mi Asus Ya lo había preguntado Ya les había preguntado ¿Qué pasaba si un objeto inamovible Choca con un objeto O sea Un objeto imparable Choca con un objeto inamovible Se crea una paradoja temporal Llamada la fuerza inaguantable Perros Esa me la sé No Fuerza irresistible Perdón Fuerza irresistible No inaguantable Irresistible Búsquelo Se crea una paradoja Llamada fuerza irresistible ¿Y qué es la fuerza irresistible? No sé Güey, hay un puto zombie Queda el zombie Fuerza irresistible Lo único que se me ocurre Es mi sex appeal No es una fuerza irresistible Tienen canal de zombies Sí, de hecho Sí, estamos en YouTube Como tu cut México Xolo Exactamente Así lo puedes buscar Lo puedes buscar como Heben Como I Heben El Heben El Heben Para las personas que dicen Es que Heben Se dice Heben Güey Pero, pero ¿Saben cuál es el error? Culo, ¿saben cuál es el finche error? Que Heben no es escrito con A Así que Al no estar escrito con A Y estar escrito con un 4 Yo lo puedo pronunciar como Se me antoja un pinche huevo Porque se elegieron Onda Vital a todas A huevo, güey Ay, Dios mío, güey Ya, maté al zombie, güey ¿Dónde es el zombie? Acá está su zombie Bueno, chévere Se salvaron de que les quite 300 shishis Se salvaron de que les quite 300 shishis ¿Qué hora es ahí, Marco? Son las... La verdad no tengo idea Porque en esa pantalla No tengo pues el reloj Ah, vergas ¿Qué hora es? Son las 6, papi ¿Nos qué? Ah, rico, rico me puede curir Ya vengo, viven la puerta Las 6 en punto Así es, joven Gracias ¿Vieron, vieron, vieron, vieron señores? Hasta tengo bots que me dicen la hora Ah, bien Ah, bien Bots Agarren ese cagum, agarren ese cagum, agarren ese cagum Nadie la agarró ¿Quién le pensó a tu media ceja? ¿Quedó blanca? Ahí se va Mister A chingar a su madre No puedo No puedo Pinche Mister Culo Pero de seguro le zapilla a su mamá Hijo mío, por favor Ayúdame a predicar la palabra del señor Y yo le digo No puedo No, es que él era la puerta Pero está dentro del otro lado de la casa Así que puede entrar por atrás Ah Que da igual Ya vieron, señores No sean amigos de Mister Si él está jugando No les abre la puerta No, no Soy capaz de... Puede haber un holocausto nuclear afuera Y no voy a estar afuera Tengo que estar dentro Ah, ah, ah Que rico O sea, un The Resendracken remasterizado para Wow Birch Cholo Pero si eso existe Es la versión del PS3 y Xbox 360 Yo creo que me pasé un poquito con eso Ya volví, sorry, ya volví Que culero Ay, chavé Los puera mamá preguntan Ay, me pegaron Güey, amo Nuktan, güey Tanto, papá Es porque no afilias tanto Para comer tus mapas Darat, darat Oh, genial, perfecto Si caen las 24 Valieron verga Les quito 500 shishis Por Cholos Sí, Nicolás Te invito a que leas la descripción Te invito a que leas la descripción, amiguito Allá bajito te va a salir la información sobre eso Te invito a Xolo a que lo revista ya Ay, pendejo, ¿por qué? Pensé que teníamos insta kill, güey Teníamos Ah, sí, teníamos, ¿verdad? Yo, pendejo, pegándome un zombie Y él pegándome ¿Y el paga punch qué? Eso es lo que estamos apostando Si cae en la 23 O si cae después Por eso, por eso es mi paga punch Que estoy apurado ¿Para qué quieres tú, paga punch? Pues el satsa no aguanta más Está muy gorda Quiere adelgazar un poco Topo, topo, topo De hecho Los que se preguntan Esto lo voy a resumir a YouTube, señores Porque gracias a Dios No tenemos música el día de hoy Y está interesante La verdad es que está divertido Puro pinche fake Sí ¿Se dan cuenta que si yo tuviera 6 downs Seremos 6, 6, 6? Oh, my God Oh, my God, güey Oh, la profecía La profecía Es que estoy en el celular Viene directo así Entonces nada más hazle a la derecha Con tu teléfono Le jalas un poquito Oh, my God, diamarnan Eres nuevo, mi chabelo Qué patsuki Recuerden, chavos Apretar el botón de follow Y activen las notificaciones Twitch les pregunta Si quieren activar las notificaciones Pónganle que sí Porque si no, luego no les llega la notificación A su celular Cuando hacemos stream, culeros Exacto Exactamente Y los que están viendo esta parte en YouTube Los que están viendo esta parte en YouTube Abajo en la descripción Está el Twitch, culeros Y eso les pasa por no estar en vivo Denle follow o suscríbanse Mejor suscríbanse ¿Por qué está jugando el 2, chavo? Muy raro en todo Muy raro en todo Muy raro en ti ¿Por qué está jugando el Black Ops 2? Porque no tenía ganas de Black Ops 3 Porque se le hinchó un huevo Así es Porque Overwatch me cagó en 2 segundos Y aparte estaba petando la computadora No sé por qué No entiendo por qué mierda Overwatch me estaba petando la computadora Era increíble O sea, les voy a... Es tan interesante, vela Les voy a contar las netas Por si llegaron tarde o no lo habían visto El juego Lo estaba streameando en 4K en mi computadora Y no se trababa Pero dije Ay, no manches Con razón se ve un poquito lento Porque estaba streameando en 4K Y dije No hay pedo Le bajo a 1080 Para que pues no tiene caso que streamee a 4K Si de todas maneras el juego corre a 1080 ¿No? Entonces pues Obviamente Given Inteligente Decidió bajarle a 1080 Y GG su render al 25, cholos Porque, ¿cómo se llama? Esa mierda Es el Packapunch Ahí está su Packapunch ¡Woo! El 23 Me cayó encima el Packapunch ¡Más chabelo! Se hicieron... Le atinaron chingonamente Tengo un crawler Tengo un crawler Mata a todos los demás Dale Voy por ricos Verga Márase Márase perros Oye Ah Pinche rico Estás mamando ¿Qué les dije? La 23 ¿Y tu PC Master Race? Sí Es que es eso O sea Es a lo que me refiero Chavos Mi PC Master Race Estaba corriendo el juego En 4K Y no se trababa Tan culero Lo bajé a 1080 Que es una calidad Fedorra Comparado con 4K Y se trababa Horrible Horrible O sea O sea Como que No tiene sentido En absoluto Pero bueno Ustedes Ustedes opinarán Lo que Ahora sí Con LSAT Con Target Finder Esto se puede Hacer interesante Ricos Por el amor de Cristo ¿Dónde estás Ricos? Güey Están fugeadísimos ¡Suscríbete!